Hola gente, tras 5 horas de juego, vamos a ir a un maldito gimnasio, estaba hablando con un amigo y me dice, entré a todos los pokémons, mucho y así, tanto, de perdí a los mínimos, casi casi el 30, uno me pasé, con otro no, pero vamos al gimnasio, tipo eléctrico dicen, a ver que tal está, hola, ¿qué me hizo viendo ese bote de basura? Hola, aspirante al título, el líder de Sorge tiene un bote, la gente lo llama rayo americano, amarillo, bueno, algo así, es un experto con los pokémon tipo eléctrico, los pokémon voladores y los acuáticos están en peligro, ten cuidado con la parálisis, jodote, gracias, el líder de gimnasio, tan tan tan, surgen, entrenador, el mendigo blue, a ver en este, ya, 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 estoy calmado, tienes que encontrar dos switches, ¿no? Uy, primera batalla, oh, mira, a luchar contra el mecánico Manolo, Manolo, típico nombre de allá de, ¿cómo se llama? España, Magikarp, carb, 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 soy Magikarp, vamos a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es eso? Ay, Magikarp, vamos a intentar movimiento sísmico con Charminia, Ay, no mames, ¿qué era eso? Solo con la que se Charminia Está muy bueno ese ataque, y ruido ¡Pum! ¡Liento! ¡Magnamite! ¡Tipo vuelve a darme ventajas, sí, no es tipo tierra, no es que el Diggler está aquí de ti ¡Magnamite! Un mecánico Manolo Gen, su persona ni conoce nada ¡Uff! Pse lo frío ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? Yo no voy a pagar nada Hay un pescador aquí Hay un pescador aquí ¿Cómo se llama el minero Dima? Pikachu Te vas a morir Pikachu por eso Y muy horriblemente Me estás desafiando Qué asco me da ¿Qué se le hace? Síguele, síguele Yo reiré al último Te dije ¡Uy! Portazo ¿Tú me sacó una puerta? Pa' aquí Pikachu rotillo, eh Un momento No 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 Es muy molesto ser el minero, Dima Nidrino Doble patada Pumas de patanos Tipo eléctrico Y lo equipó luchando Yo creo que los más molestos ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! ¡Asquerosa Pikachu! ¡Te vas a morir! ¡Mi orino! ¡Mi orino! ¡Niño más veneno! ¡Bien! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Adiós a Pikachu! ¡Pum! ¡Menos mal! ¡Bien! ¡Eso no era un minero! ¡Me dejas a cuadros! ¡Oye! ¡Tú eres un marinero! ¡No eres un minero! ¡Fuck! ¡Fuck! Muy bien. ¡Fuck! Si no llega un correo, llega un mensaje. Si no, llega quien sabe que más. ¡Fuck! ¡Fuck! Tengo que encontrar el otro río que está aquí. ¡Déjame! No pueden ver porque no encontrarás el reverso de la primera. Es que por lo general están... ¡Ay demonios! En el ejército... ¡Ay demonios! ¡Ay caballero tiene! ¡Vamos a matar a su Pikachu pero que pueda alargarme en aquí! ¡Ay caballero! ¡Ay caballero! ¡Ay caballero! ¡Ay caballero! ¡Ay no! ¡He visto que este Digle tiene magnitud! ¡Está rotillo! ¡El Digle tiene magnitud! ¡Se va a morir el Pikachu! ¡Oh! ¡Se te hizo garras! ¡Ah sí! ¡Me dijo quítate! ¡Ahí voy! ¡No manches! ¡Alto eres genial! ¡Lo sé! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Ahora! ¿Por qué no me dan un maldito indicio? ¿Dónde están los pechos? ¡Muy muy bonito! Mira... ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¡No! ¡Uff! Yo era hasta allá abajo dije... ¡Ya se está ahí! Los cambian y los ponen muy raros... A ver por este... ¡Oh y hay algo bien! Creo que está aquí... Al final vamos a ver algo... ¡Pack! Es medio complejo eh... Lo de los switches... Tienes que encontrar los dos botones... Si te equivocas... Pues una se cierra... A ver... En estos cuatro basureros... No hay nada... Pues nada... Solo hay basura... Ok ok... Esos cuatro ya los descartamos... Estos cuatro van dos... Tres... Van esos seis... A ver... De aquí... Nada... De aquí... Tampoco... De aquí... Nada... Oye... Hay algo... O sea... Puede ser el de atrás... O el último... ¡Vete! ¡Woo! ¡Al fin! ¡Aaah! Hasta aquí... Sentado bien chido con mi compa... Bueno... Ya vamos a pelear... Oye... Eh... ¿Pero qué haces? Eh... No restaría ser luchando... Seguro... Los peones eléctricos... Mi saludar... Mi combate... Para luchar a mis enemigos... Y eso no voy a hacer... Yo contigo... ¡Tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro... Que tiene magnitud esta... Con esta rotilla... Uff... No tiene tanta vida... Uy... No manches... Pobre cosa... No le duró ni para el arranque... No le duró... No le duró... No le duró... No se la merece... Y no... Bueno... Cuando evoluciones... A lo mejor será suya... Pikachu... Te vas a morir... Con esa magnitud del diablo... No manches... Igual está muy rota... Uff... Si. Yo no me voy a burlarme del suelch... ¡Raichu! Uy... Mira... Desde que... No me interesa que tengas un... Raichu... 20 Pikachu... Otra magnitud a ver qué pasa... ¡Ja! 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 magnitud 7... ¡No manches! No manches... Pues ahí quedó el Gran Swords Caicé otro nivel ¡Bien! ¡Wow! Tú siempre... Tú sí que eres fuerte Toma la medalla trueno Wolf ganó 2400 ¡Uy! Muy bien Gracias La medalla trueno aumenta la velocidad de tu Pokémon Y permite volar Y permite volar Como cuando quieras Tú eres muy especial Toma esto ¿Cómo recibe la M4? ¿Cuál es? ¿Cómo no? ¡Onda Volch! Me enseñan tus Pokémon eléctricos Pues gracias Y ahí es el gimnasio eléctrico Espero les haya gustado ¡Yay! ¡Ganamos!